No tengo dinero Pero tengo una niña que me vuelve loco Tengo una niña que me da Algo para cantar, es lo que necesito yo Algo para cantar, que no nos falte Algo para cantar, algo para bailar Si no me importa lo que piensen mis amigos Ten cuidado, me dicen tío andas perdido Paso las noches en vela Sigo esperando una señal mientras curro en la carretera Pero tengo una niña que me vuelve loco Tengo una niña que me da Algo para cantar, es lo que necesito yo Algo para cantar, que no nos falte Algo para cantar, algo para bailar Algo para cantar, algo para cantar Algo para cantar Algo para cantar, algo para bailar Algo para cantar, es lo que necesito yo Algo para cantar, que no nos falte Algo para cantar, algo para cantar Algo para cantar Algo para cantar Algo para cantar, algo para cantar Gracias por ver el video.